Se me fue, lo superé, o sea, fue como, bueno, ya lo hiciste. ¿Cómo lo superaste? El tiempo, el tiempo. ¿No tomaste terapia? No, tomé terapia ya de grande. O sea, son cosas que como mujer te marcan y aunque tú pienses que ya lo superaste y que está todo bien porque ya no estarás pensando todo el tiempo en eso, yo acabo de tener terapia justo de esto apenas, ¿eh? O sea, de que, güey, tú eres así, estás así, o tienes ciertos miedos, o tienes ciertas actitudes por lo que te pasó cuando tenías 15 años. Entonces uno no se da cuenta, pero sí como que van quedando, como que cierras puertas y dices, no hay pedo, todo está bien, pero no estás bien. Claro. No estás bien. Una vez que te dice tu mamá, ¿por qué no me dijiste tal? ¿Las cosas se tranquilizaron con ella en ese aspecto? ¿Te cuidó un poco o no? Pues sí, se tranquilizó un poco. Pero al final regresó todo a la normalidad. O sea, llevarnos mal. Era una bola de nieve que era, estamos un día bien, estamos un día mal, un día nos queremos, otro día nos odiamos. ¿Terminaste rápido con el galán? Duramos bastantito, no me acuerdo, años. O sea, estuve bastante tiempo con él. Pero terminó con él porque el cabrón empieza, le caché una infidelidad. Entonces terminó con él y ya fue como... Ok. Después de todo lo que pasó, ¿se empezaron a cuidar? Nosotros sí, ya no, ya no nos volvía a pasar. Me llevó mi hermana con otro ginecólogo, ya un ginecólogo cool. Este, no cool, pero... Que no se dedicaba a esto. Ajá. Y me pusieron el dispositivo. Entonces ya era como, wey, ya, por favor. Ok. Ya, para. Y ya. Y de ahí, bueno, ya siguieron la vida normal entre ustedes. Pero, como dices tú, normal, con todos los dolores, traumas y heridas que dejan. Fíjate que yo siempre, yo trabajo mucho con adolescentes y con información sexual. Por eso siempre hago esta pregunta, creo, de dónde tuvieron su información sexual. Y yo lo que siempre les digo es, no hay... O sea, cuando la gente me pregunta, oye, es que si me embarazo, ¿qué hago? ¿Tengo al bebé? ¿Lo doy en adopción o aborto? Entonces yo siempre les digo, es que ninguna decisión es fácil. O sea, cualquiera te va a marcar de por vida. Claro. O sea, tener un hijo va a marcar tu vida de por vida, evidentemente, porque pues lo vas a criar y vas a seguir. Dar una adopción es algo que te va a costar toda la vida y vas a traerlo toda la vida en la cabeza. Y un aborto, yo tengo, evidentemente, a muchísimas amigas que han pasado algo igual. Y lo sé, ¿no? Ha habido amigas que me dicen, es que yo sentía, yo soñaba con que me metía en una aspiradora. Yo soñaba con que tal. Conocí amigas que no se podían embarazar. No se podían embarazar por la culpa, porque decían, me siento mal de que dejé ir a un bebé. Y quizá por eso ahora Dios no me lo da. A mí me pasó. Yo tuve que ir a una clínica. Digo, tú conoces a mi exnovio, Yahweh. Güey, no nos podíamos, y digo, nunca pudimos, no nos pudimos embarazar jamás. Y yo decía, no quiero hablar de un Dios y un castigo, porque no, o sea, no creo que un Dios no te va a castigar así. Pero en ese momento se decía, güey, es karma, o por qué no puedo embarazarme. O sea, era ya, fue creo que otro de los problemas, que tampoco le he hablado, por los que creo que nos separamos. O sea, era ya tanto mi obsesión, que yo de verdad quería tener un hijo. O sea, güey, era ya mi, ¿cómo se dice? Mi motivación como mujer, no. Mi satisfacción como mujer, o sea, era mi meta. Ya no me importaba mi realización como mujer, ya no me importaba mi carrera, nada. Yo decía, Dios, quiero tener un hijo. Y fui a una clínica, quería tener gemelos, al final no se pudo. Y yo renegaba tanto y decía, puta madre, pero ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué, por qué a mí? ¿Qué chingados estoy haciendo mal? O sea, sí, y obviamente me acordaba de lo que hice a los 15 años. O sea, decía, es que es por eso. O sea, y sí, sí fue por eso, porque me quedó como residuos, que es como un dispositivo natural. O sea, que a mí me ponen una manguera, me destapan y ya puedo tener hijos, ¿no? Pero yo lo veía más como espiritual, de que, no, es que es un castigo. Sí, es mucho, bueno, no quiero decir específicamente de tu caso, pero en general yo he escuchado mucho que es como un límite emocional que no te está dejando embarazar. Un bloqueo. Un bloqueo, exactamente esa es la palabra. Un bloqueo emocional que no te deja seguir, ¿no? Y que muchas veces cuando uno se perdona, se relaja y entiende lo que pasó y se da cuenta también que, pues sí, se perdona a sí mismo de algo que, pues, sobre todo si no hubo información, si no tal, es natural. Yo digo, todos los seres humanos nos podemos equivocar, absolutamente todos. Cuando tengas toda la información, que seas tal, que seas el sexólogo, la hija es el sexólogo, todo el mundo nos podemos equivocar, ¿no? De hecho, toda la gente nos equivocamos constantemente, ¿no? Y si no nos equivocáramos, no aprenderíamos. Claro, pero ese bloqueo, mucha gente cuando se relaja, cuando lo entiende, cuando lo trabaja, o en una, cada quien tiene diferentes formas de trabajarlo, hay gente que lo trabaja en una constelación familiar, hay gente que lo trabaja en una ayahuasca, hay gente que lo trabaja con un psicólogo, hay gente que lo trabaja. Y una vez que se relajan, las mujeres normalmente pueden perdonar lo que sucedió y poder embarazarse. ¿Hoy quieres ser mamá? O sea, no hoy, ¿no? Sí, no. ¿En este momento quieres ser mamá? ¿O quisieras ser mamá? No en este momento, porque también depende de tu carrera. ¿Quisieras ser mamá? Mi prioridad ahorita es mi carrera. O sea, de hecho, ni siquiera digo, ay, quiero casarme, o quiero tener un novio. No, quiero crecer, pero quiero crecer como mujer, como empresaria. Quiero cumplir todos mis sueños. O sea, quiero hacer mucho más. Siento que me hace falta hacer tanto. Y sé que tengo la capacidad para hacerlo. Y que ahorita mucha gente o muchas televisoras me está dando esa oportunidad de hacer otras cosas. Que ya no me ven como la niña borracha peleonera loca de Acapulco Shore. Que, repito, iba a sonar repetitivo, lo sigo siendo, pero el hecho de que yo sea loca, desmadrosa, no significa que no pueda ser una persona responsable que le guste trabajar y que pueda hacer muchísimas cosas. O sea, canto, actúo, conduzco, soy chica reality. Y todo lo que hago, no sé si es por mi manera de ser, que es como tan... Que eso le puedo agradecer a mi mamá de que haya sido tan cabrona conmigo de chica. Que creo que por eso y gracias a ella soy como tan perfeccionista. Y quiero hacer todo súper bien. Y una vez que suceda esto y que sigas creciendo en tu parte profesional, ¿sí te gustaría ser mamá o ya es algo que definitivamente dices no me interesa? Es que ¿de dónde saco a alguien que valga la pena? Hay gente que vale la pena. Cuando tú también la vales. Pásame su Instagram. Pásame su Instagram porque tú pensarás, manete, seguro tienes mil, pero miles de güeyes atrás de ti. Te escriben y te buscan y te mandan. No, no soy una mujer que da miedo. Porque yo trabajo, tengo mis cosas, tengo todo. Al final a los hombres en el 2024 siguen siendo machistas y siguen queriendo tener el control de una vieja. Y yo no me dejo controlar. Y yo no necesito nada. Y a mí no me vas a comprar con una bolsita. Y a mí no me vas a comprar con un viejecito. O sea, güey, me lo pago yo. ¿De qué me hablas? O sea, necesito el güey. Y si no tengo el güey, prefiero estar sola. Buenísimo. Está súper, súper interesante. ¡Ay, Mane! Qué interesante está la plática. Gracias por la confianza. Gracias por la boda vibra. Creo que además es una historia bien interesante que a todo el mundo funciona. A mamás, a chavos, a niñas. Eres, para algunos para bien y para otros para mal, ejemplo de muchas personas, ¿no? Y que te sigue mucha gente. Y evidentemente, porque platiques una cosa tan neta como esta. Íntima. Y tan íntima. Es algo muy interesante y que construye a mucha gente. Así que gracias, muchas gracias. Vamos rapidísimo a un refil. Nosotros vamos bien con nuestro tequila. Tú estás con mezcal. La gente, normalmente los domingos que estrenamos esta entrevista, se toma algo con nosotros. Tómense algo con nosotros. Tómense algo. La idea es que la gente se sienta que está aquí con nosotros. Porque en realidad están con nosotros. Es un lugar súper íntimo siempre. Estamos todos súper calladitos. Somos súper poquitos. Y creo que por eso la gente, lo que queremos es que ustedes estén sentados enfrente de nosotros. Escuchando, platicando, comentando, riéndose, aprendiendo o llorando con nosotros. Lo que sea. Saludcita de la buena. Saludcita de la buena. Perfecto. Ahí está. Vamos a un refil y regresamos.